Pérez, además ella es, pues, o si alguien ha investigado a Pemex en los últimos años, en las últimas dos décadas, es Annalina Pérez, es una especialista ya en la materia, yo tengo un libro de ella sobre el cártel negro, pero ahora nos presenta una investigación profunda de la industria paralela que significa el huachicoleo en México, porque, ojo, no es reciente, es de hace aproximadamente más de dos décadas, ella le denomina de cuello blanco, se le puede decir, por la complicidad que hay a todos los niveles, y esto es, de alguna manera, lo que está, pues, desangrando a Pemex, ojo, y en 25, en los 25 estados donde hay instalaciones pestoleras, aproximadamente, se pudiera decir, Annalina, que opera el huachicoleo, te saludo con mucho gusto, buenos días y felicidades por tu trabajo, Buenos días, Annalina. Muchas gracias, Luis Alberto, buen día para ti, para todo tu auditorio, pues, un tema que saltó a la agenda nacional de nuevo al anunciarse este plan contra el huachicoleo, que es como comúnmente se define ahora el robo de combustible, pero, en efecto, en esta investigación que publicamos en la revista Proceso, que está circulando durante esta semana, se documenta cómo este es un saqueo institucional, ¿qué quiere decir esto? Bueno, viene el robo bien organizado desde las instalaciones petroleras, y solo de esta manera, y en tres grandes modalidades que explicaré, es como se encuentra la razón por la cual el robo de combustible ha crecido exponencialmente. El robo de combustible representa unos 200 millones de pesos diarios que se le están sustrayendo a petróleos mexicanos en todo el país. Es terrible, es una cifra estratosférica, y que además hay que tomar en consideración que cada uno de estos pesos que se les sustraen a petróleos mexicanos es una sustracción al patrimonio de los mexicanos, porque Pemex sigue siendo uno de los principales aportadores de dinero a la economía nacional, al presupuesto nacional, es decir, que este dinero que podría ir para educación, para salud, para cualquiera de las carencias que se tienen en el país, que no son pocas, se está jugando en el robo de combustible que se hace diariamente a Pemex. En esta investigación se explican las tres grandes vías de saqueo, que es el primero, por volumen, el primero es la doble contabilidad que se hace desde que se recibe la materia prima para refinar. En este proceso participan los empleados de Pemex que reciben en las refinerías el crudo y que registran contablemente qué volúmenes van a refinar. Cuando se está hablando de controlar los volúmenes, se habla de controlar cuánta materia prima se recibe, cuánto petróleo crudo se recibe, cuánto se está refinando, cuánto está pasando por las terminales de almacenamiento y cuánto del que se saca por las pipas de transporte es legal. Y aquí hay un punto bien importante, porque gran parte del hidrocarburo que se le roba a petróleos mexicanos, que es alrededor de 600 pipas diarias, se está sacando con las mismas pipas que vemos circular con los logos de Pemex, es decir, es un robo bien organizado desde dentro. Hay otra gran modalidad que es la vía marítima en esta forma de sustracción que se realiza básicamente en el Golfo de México. Lo que se están robando no solo es el refinado que producen las refinerías de México, lo que se produce en territorio nacional, sino también parte de las gasolinas que se importan para el país. Hay que recordar que en México, a pesar de ser un país petrolero, importamos la mayor parte de las gasolinas que consumimos todos los días. Cuando se transporta esta gasolina por barco, se hace una sustracción que se trasvasa a otros barcos y esta sustracción se resiste como una merma. Con esta palabra se está encubriendo que realmente se están robando esa parte. Pero también en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto proliferó en el Golfo de México el robo vía marítima. Ahora no solo son barcos transportadores de petróleo, sino barcos cargueros, barcos que hacen las propias labores en la industria petrolera, en la sonda de Campeche, barcos camaroneros, barcos embarcaciones de todo tipo, o las que están participando en el robo de hidrocarburo que se hace directamente de una de las refinerías más importantes de la región norte, que es la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. En este reportaje se explica parte de la mecánica, que es que los barcos salen de Ciudad del Carmen, hacen una travesía que los lleva hasta la terminal marítima en Tamaulipas, y ahí son empleados de Pemex los que les hacen la carga del hidrocarburo de los refinados que se están robando. Esta modalidad, Luis Alberto, se registraba antes en Pemex esporádicamente, se hacía entre el personal petrolero, pero es la que ha detonado más en el tiempo reciente. Y la tercera modalidad es la que es más visible para los ciudadanos, que es la vía toma clandestina. Dentro de las tomas clandestinas hay dos tipos de tomas, la que vemos nosotros a través de medios de comunicación, donde van cuadrillas de ciudadanos, de personas, de comunidades a recoger hidrocarburo, es lo que se le llama una toma en saliente. Esto es que se hace la perforación, el ordeñador o huachicolero llama a quienes van a llegar a cargar los tambos para que lleguen con toda la gente que puedan y recoger lo que se está sustrayendo. Por eso le llaman toma en caliente. Pero hay tomas clandestinas que operan de manera permanente en los reductos de Pemex. Aquí el término clandestino hay que ponerlo entre comillas porque para los empleados de Pemex, para quienes dirigen la parte de logística, no es clandestino. ¿Qué quiero decir, Luis Alberto? Petróleos Mexicanos tiene en sus oficinas centrales un sistema bien importante de monitoreo, que es el sistema SCADA, un sistema mediante el cual se puede ir monitoreando los reductos y se detecta en tiempo real cuando hay una toma clandestina. ¿Por qué? Porque varían los volúmenes de lo que va corriendo por ahí, que no solo es gasolina, también ya se roban petróleo crudo, se roban gas, que es muy peligroso porque es una sustancia altamente volátil, pero también se sustrae. Entonces, desde el cerebro de Pemex se ha identificado siempre cuando está esta sustracción. Sin embargo, se ha permitido de manera permanente. Para que se tenga mayor claridad de esto, en el sexenio de Vicente Fox, que es cuando empieza a detonar la modalidad de toma clandestina, ocurría una toma diaria, esa era la frecuencia, y ya era un récord en Pemex, ya era un escándalo dentro de la industria petrolera, porque era algo que no debía pasar. Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, el último año, el año que acabó Luis Alberto, 2018, fue el récord en tomas clandestinas en toda la vida de petróleos mexicanos, y hablamos de un promedio de 40 tomas diarias en todo el país. Estas son las grandes modalidades de robo. El 80% de lo que se le roba a Pemex se le roba desde las entrañas de la parestatal, y el 20% es mediante toma clandestina, en la que también participa personal altamente calificado para la operación de ductos. No sé si quieras que precisemos algún otro dato. A ver, es que eso es tanta la información, la verdad, veo que hay también bajo investigación a 90 barcos sospechosos del trasiego de combustible. Por ejemplo, Ana Lidia, me gustaría saber quién ha caído en estos años por el robo de huachiculeo. Porque veo que es una industria organizada, hay empleados que simulan facturas para hacer el robo, que es también por vía barítima. Estas tres modalidades, ¿hay alguien de cuello o blanco grande que haya caído en los últimos años? Luis Alberto, este es un punto bien importante, porque precisamente la impunidad que hubo en torno a esta industria fue lo que generó que creciera tanto y que cada vez más personas se involucraran. Yo puedo hablar con precisión de todo esto, porque hace muchos años que investigó el tema, el libro El Cártel Negro, que se publicó en el año 2011. Imagínate, han pasado ya sexenios y se había denunciado públicamente en esta investigación periodística lo que ocurría en Pemex. El subtítulo de ese libro es Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Y en esencia estaba revelando todas las redes de participación de empleados de Pemex, de transportistas, de contratistas, con grupos del crimen organizado que comenzaban a involucrarse en este negocio. Pero debemos quitarnos esa idea de que el criminal vinculado al narcotráfico, porque en ese libro se documentaba cómo el negocio del robo de combustible y del narcotráfico estaban desarrollándose paralelamente. Se señalaba ya que crecía la impunidad porque no había detenciones. Y las pocas detenciones, Luis Alberto, ocurrían en eslabones, los más bajos eslabones. Uno que otro chofer de camión transportista, transportador de hidrocarburo, uno que otro empleado de cuadrilla, uno que otro contadísimos miembros del crimen organizado que participaban en esta actividad. Y te hablo de lo que ocurría en territorio mexicano. Y en ese libro, en 2011, se advertía que estaba creciendo exponencialmente el delito, ojo, vinculándose también al lavado de dinero, a la instalación de empresas fachada para cobrar derecho de piso en el sector petrolero, a la instalación de compañías de papel. Este tema que detonó tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de las empresas de papel, de las empresas fachada, es algo que ya ocurría en Petróleos Mexicanos hacía muchos años, y yo lo había documentado desde el libro Camisas Azules, Manos Negras, a inicios del sexenio de Felipe Calderón. Y se robusteció por la impunidad. No había detenciones. Ana Lilia, creció, lo dejaron crecer. Porque tú venías advirtiendo, el Cártel Negro fue una obra emblemática tuya. Es decir, ¿lo dejaron crecer? Lo dejaron crecer precisamente, y aquí viene la respuesta a tu pregunta. No hubo detenciones, creció la impunidad. Sobre todo, se hizo una práctica, un uso y costumbre dentro de Petróleos Mexicanos. Y fíjate qué grave esto, cuando en Estados Unidos había grupos de setas que estaban, perdón, grupos de empresarios, que estaban reconociendo que ellos le compraban huachicol o hidrocarburo robado a Penex, robado por los setas. Y en Estados Unidos incluso se abrió algunos juicios para estos empresarios. Y aquí en México no pasó nada, Luis Alberto, y el problema llegó a la magnitud que lo vemos hoy día. Increíble, en verdad. De hecho, tú estuviste fuera del país, ¿verdad? Exiliada por seguridad. Mira, a mí publicar el libro El Cártel Negro me implicó un riesgo tremendo, atentados, implicó muchas cosas que yo narré en un exilio. Yo estuve en un exilio en Alemania, estuve bajo protección de una fundación para perseguidos políticos. Cuando yo hacía este libro en México, usaba yo chaleco antibalas, usaba yo escolta. Fueron muchas condiciones de muy alto riesgo. En su momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido una recomendación que alertaba al gobierno en ese entonces de Felipe Calderón, que debía brindar protección a mi seguridad. Fue una serie de circunstancias muy adversas para elaborar ese libro. Yo narro un poquito de eso en el libro mismo. Lo he dicho en muchos foros internacionales, en Europa principalmente, que es donde permanecí bajo protección. Pero quien precisa más de las circunstancias tan adversas para elaborar ese libro, es la periodista Carmen Aristegui, porque es quien hace el prólogo de ese libro. Carmen conoce muy bien las circunstancias mediante las cuales yo me vi sometida a hacer esa investigación, porque había muchos intereses, Luis Alberto, había mucha gente interesada en que no se publicara esa información, y era una información que yo obtuve mediante distintas formas de reporteo, mucho trabajo. Una parte toral, por ejemplo, una parte toral para esa investigación fueron los informes confidenciales que hacía el área de seguridad de petróleos mexicanos, que es un área que forman básicamente militares. Y cuando me debieron entregar esa información, que se obtuvo por un logro mediante la ley de transparencia, había petróleos mexicanos, ponía mucha oposición a que se entregara eso, pusieron más de 10 abogados para que litigaran en mi contra. Mi argumento era que los ciudadanos tenían derecho a conocer lo que estaba ocurriendo en petróleos mexicanos. Al final, yo gané para tener una versión de esos informes. Cuando recogía los informes, todavía había mucha presión por parte del militar que custodiaba como jefe las instalaciones petroleras. No querían que eso se supiera. Y bueno, ¿por qué no querían que se supiera? En el libro del cartel negro se narra cómo desde entonces había también colaboración de militares para la sustracción que se hacía de hidrocarburos, colaboración que era más visible en zonas como la Cuenca de Burgos. La Cuenca de Burgos es una de las zonas más ricas en gas a nivel mundial, y los pozos que ahí están eran saqueados con la colaboración de empleados de Pemex por el cártel de los Zetas y el cártel del Golfo. Si tú recuerdas, en algún periodo de su desarrollo, el cártel de los Zetas formó lo que llamaban la compañía, que es realmente el esquema mediante el cual se hicieron de mucho dinero, se hicieron de muchas empresas, se hicieron el enorme cártel en el que se convertiría ese grupo armado que era de exmilitares. Lo que le generó tantas ganancias fue precisamente el robo de combustible. Líderes del cártel como Heriberto Lascano, él directamente se encargaba de organizar a los huachicoleros, a los empresarios de la industria petrolera, a los transportistas de la industria petrolera, no sólo en el norte del país, sino en el Golfo y particularmente en la región centro. Él era nativo de Hidalgo y él organizaba en la zona de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, organizaba reuniones con los empresarios petroleros para permitir las tarifas que se debían pagar por el huachicolero. Es decir, el crimen organizado lo que hizo fue, ellos lo llamaban así, esto que te digo, Luis Alberto, es de los informes confidenciales de Pemex que yo tuve para mis investigaciones, ellos le llamaban alinear a los huachicoleros. Esto es lo que hicieron grupos como los Zetas, y bueno, vimos que más recientemente hay muchos otros grupos criminales, el cártel de Sinaloa, la nueva generación, que están involucrados en este tema. Pues desde entonces, Luis Alberto, el libro del cártel negro, 2011, ya ponía en relieve toda esta situación. ¿Siguen involucrados los Zetas, como dice aquí, siguen en el negocio los Zetas, que se disputan con grupos como el cártel de Jalisco y Nueva Generación y Gente Nueva? Esto es bien importante, Luis Alberto, porque yo recuerdo declaraciones de un funcionario en el sexenio pasado, no te puedo precisar ahora quién era, porque no me acuerdo de quién era, pero en el libro Pemex que fue el que publiqué en el año 2017, si se identifica, se decía públicamente que el cártel de los Zetas estaba prácticamente desarticulado. Esto es falso, y tan falso es como que los Zetas han permanecido en el negocio del robo de combustible por muchos años, y tan falso es como que los Zetas operan en presas de fachada que son contratistas de petróleos mexicanos. El cártel de los Zetas es uno de los principales organizaciones criminales vinculadas al robo de combustible todavía en sus diversas modalidades. El cártel llamado Gente Nueva es uno de los grupos criminales, ambos involucrados sobre todo en la sustracción vía marítima. Ellos también... ¿Por qué ha crecido tanto esta modalidad, Luis Alberto? En zonas como en las regiones de Tabasco y Ciudad del Carmen y junto con Tamaulipas hay mucha presión también, y esto no podemos negarlo, hay mucha presión para que la gente de la industria participe con ellos en el robo de combustible. Yo he documentado otro delito que ha ocurrido también en la sonda de Campeche, que es el robo a plataformas, el robo a los equipos de petróleos mexicanos, a las plataformas, que es lo más... ¿Está confirmado entonces que el robo de combustible está el cártel de Jalisco, Nueva Generación, Gente Nueva y el cártel de los Zetas? ¿Siguen vigente toda esa estructura? Así es. Así es. ¿Y por qué te precisaba esto del robo a plataformas? Porque son los grandes negocios en los que están vinculados estos mismos grupos. Es decir, son diversificaciones del negocio criminal en la industria petrolera. Uy, pues en verdad que veo que esa estructura paralela, aceitada por años, por décadas, ¿dónde tiene su epicentro, su origen? ¿Y qué vínculos puede tener con Pueblas, por ejemplo, con Puebla, Ana Lilia? Porque muchos creíamos que el origen del huachicol era Puebla con Rafael Moreno Valle. Muchos lo ubican también así como, vamos a decirlo, el auge, la expansión. Pero, ¿Puebla es uno de los epicentros o qué me puedes decir? No, no, no. El origen del huachicol, Luis Alberto, se da en la refinería de Salamanca. Ahí es donde comienza la modalidad del robo de los hidrocarburos. Y no comienza en la gasolina, no comienza ni en el diésel, comienza en el asfalto. Comienza en el asfalto hace varias décadas porque el asfalto era la sustancia que transportaban los choferes de pipa de Pemex, que era la sustancia que era más fácil de comercializar. Es decir, ellos salían de la refinería de Salamanca donde se producía el asfalto. Tenían que entregarlo a los compradores legales de asfalto y lo que hacían era detenerse a medio camino, sustraer una parte del asfalto y rellenarlo con otra sustancia. Este rellenar con otra sustancia era para que no bajara el nivel de lo que ellos estaban comprando. Esta práctica de mezclar las sustancias es a lo que se le llama huachicoliar. De aquí viene el origen de la palabra. Como se empezó a colocar en el mercado negro, cuando hablamos de mercado negro, hablamos de negocios formales que ya compraban este tipo de sustancias robadas. Después se va a la gasolina, después se va al diésel y al resto de refinados y hasta petróleo crudo. Tiene su origen en la refinería de Salamanca. De ahí se fue expandiendo a la refinería de Tula, a la zona de Puebla. Puebla detonó el robo de combustible en el sexenio de Felipe Calderón. Puebla se fue convirtiendo en una región por donde se empezaba a robar más, pero esto tiene que ver con los ductos de Pemex que salen desde Veracruz. Por la zona de Minatitlán, hacia Puebla, hacia Ciudad de México. En el libro, en los libros que yo he publicado, se identifican los periodos en los cuales fue detonando estas regiones, convirtiéndose en lo que se llama el Triángulo Rojo. En realidad, el origen es en Guanajuato y vuelve a Guanajuato. Por eso hemos tenido a Guanajuato como la entidad más violenta del país en los últimos años. Crímenes en un nivel muy grande vinculados al robo de combustible. Puebla, la llamada Triángulo Rojo del Huachicol, es por los ductos que conectan desde Veracruz. Pero en la región norte tenemos otras áreas, digamos, calientes para el robo. Es solamente que esto no es tan conocido porque el robo es a los pozos de Pemex directamente, que es la Cuenca de Burgos todavía, y ahora la zona que es el foco rojo, el gran foco rojo, es la zona marina del Golfo de México, Luis Alberto. Pero en realidad son 25 estados en donde se registra el robo de combustible. ¿Qué debe pasar? Por último, te pregunto, Ana Lilia, es decir, en esto, el nuevo gobierno, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cifras y golpes que has estado en estos días que no se habían dado en otros sexenios. ¿Tú coincides con eso? Es decir, que se está haciendo algo ya por fin y se debe hacer algo. ¿Qué debe pasar para detener esta industria paralela que ha carcomido al sistema financiero de Pemex? Que lo han dejado, me queda claro que lo han dejado, pero que vincula a grupos del crimen organizado. Eso es lo gravísimo. ¿Cómo se extendieron las redes, Ana Lilia? ¿Qué debe de pasar? Pero grupos del crimen organizado con colaboración de los ciudadanos de la industria. Y aquí es donde yo respondo a tu pregunta. Creo que un punto clave en lo que se ha anunciado como estrategia es que ahora se está viendo por primera vez el fenómeno desde dentro de Petróleos Mexicanos. Es decir, que esto es un delito que atañe a las estructuras petroleras. Esto es una tesis que yo he manejado por muchos años y que está perfectamente acreditada. Y creo que el hecho de que ya se reconozca que los empleados de Pemex, los contratistas de Pemex, los transportistas, los gasolineros participan en estas estructuras, enfoca a que el robo de combustible se debe combatir desde dentro. Y algo que debemos considerar es que si todo, las terminales, los centros de almacenamiento, los ductos se operan desde dentro de Pemex, ahí está también el controlar. Es tan fácil como el que si no quiero que se derrame el agua, pues cierro la llave. Así ocurre en Pemex. ¿Por qué fueron detenidos tres funcionarios cuando se anuncia esta estrategia? Porque eran funcionarios del área de logística que permitían que siguiera fluyendo el combustible a pesar de que se detectaba que ahí había toma clandestina. Y no cerraban la llave, dicho en términos comunes. Entonces, la estrategia sí debe enfocarse desde dentro de Petróleos Mexicanos, pero debe atacar todos los eslabones que participan en ella, hasta otro punto clave que al parecer está incluido, que es el combate a los circuitos financieros. Cuando se habla del papel del área de inteligencia financiera, esa área tiene un papel clave porque el mercado negro de combustible debe combatirse desde el que abre la llave hasta el que está lavando el dinero al final del eslabón. Bien, pues veremos si hay la capacidad del Estado mexicano, Andalilia, y sobre todo que se tomen en serio. Vemos que por lo menos en estos días, en los días de diciembre, empezaron a pegarles duro. Yo creo que ese sería el camino, Andalilia. Estamos de acuerdo. Pues que se tomen en serio y otro punto clave en esto, o el gran punto clave en esto, es el combate en serio a la corrupción. Sí, sí, por eso. El que no se permita más la impunidad, porque si los empleados de Penex han participado reiteradamente en este ilícito, es porque se les permitía. Y es más, Luis Alberto, ni siquiera se les hacía una amonestación o despedirlos del cargo impensable. Y aquí es donde el sindicato petrolero ha tenido un papel relevante, porque el sindicato petrolero ha protegido a los empleados de Pemex que han participado en esta actividad. Exacto. Pero en esta actividad no solo están los empleados sindicalizados, sino los empleados de confianza, que son los altos mandos en la industria petrolera. ¿Cómo está Sonora en esto, Ana Lilia? Disculpa que estoy abusando de tu tiempo, pero es que es tan amplio el tema y es la primera vez que lo abordamos así con esta amplitud. ¿Cómo está Sonora en el huachicol? Huachicolero robo. Bueno, Sonora es una de las entidades por las que ha pasado también el robo de combustible. Hay tomas clandestinas en la entidad. En este momento no tengo conmigo el dato del número de tomas clandestinas y no quiero darte una información equivocada, así que no podría precisarte en este momento. Pues ya lo abordaremos con más tiempo, Ana Lilia Pérez, autora del Cártel Negro y de esta investigación que se presenta también en proceso dentro de Pemex, toda una industria paralela, el huachicoleo, y sobre todo la afectación que está haciendo en el país. Y sobre todo también hago énfasis de cómo se dejó crecer. Ya nos ha estallado el problema y cómo vincula diferentes niveles de autoridades, de gobiernos y del crimen organizado. Es en verdad terrible, Ana Lilia. Terrible, Luis Alberto. Y te tengo ya el dato de, en cuanto a tomas clandestinas, el número que ocupa Sonora, bueno, es un número muy bajo. El reporte es de 167 tomas clandestinas al último cierre que tiene el conteo oficial que hace Pemex, que es a finales de noviembre. Habría que ver cuántas se sumaron, perdón, a finales de octubre habría que ver cuántas se sumaron en noviembre y diciembre. Pero en cuanto a tomas clandestinas, Sonora no reporta gran incidencia de ellas, porque tampoco es un estado donde tenga una infraestructura importante. Las entidades importantes en materia de petróleo, importante en cuanto a tomas clandestinas o con mayor nivel de tomas clandestinas, son por donde pasan las redes de ductos de Pemex, en el Golfo y en el sureste, donde los estados clave en la modalidad de robo en tomas clandestinas son Puebla, Hidalgo y el estado de Guanajuato, Luis Alberto. Son las tres entidades que concentran la mayor incidencia de tomas clandestinas. Bien, toda esta industria, vaya, Adalila, digo, es una pregunta la mejor, una pregunta atrevida, aventurada, pero ¿tendría algo que ver con el asesinato de, no el asesinato, bueno, más bien con el accidente, con la tragedia, vaya, de Marta Alonso y Rafael Moreno Valle, como se ha dicho? Bueno, en lo personal, el trabajo periodístico que yo realizo cuando difundo la información sobre un tema es porque tengo las pruebas para hablar sobre algún tema y en este caso creo que nadie podía dar un reporte ya directo, una conclusión directa de qué ocurrió en ese caso porque hay una investigación en curso y los periodistas debemos ser responsables al opinar en ese tipo de asuntos. Yo no me atrevería a dar una posición en este tema. Te entiendo perfectamente y la verdad, mi reconocimiento a tu trabajo, Ana Lilia, por todo lo que nos has expuesto, lo que has hecho, porque pues eres de las únicas que se ha metido a la profundidad de este tema que ha carcomido México y no nos dimos cuenta. Otro más. Gracias y estamos en contacto, Ana Lilia, si nos los permites. Muchas gracias. Con mucho gusto, Luis Alberto. Saludos para ti, para todo tu auditorio y que tengan un buen año. Igualmente, Ana Lilia Pérez, autora del Cártel Negro y Huachicoleo dentro de Pemex, toda una industria paralela. Qué terrible, en verdad, lo que pasó y cómo los gobiernos anteriores dejaron crecer esta situación que nos ha explotado el día de hoy en México, el Huachicoleo Sonora con tomas clandestinas, pues muy por debajo, dice, de la media corte. Y vuelvo, el director de la Policía Municipal ya está aquí. También voy con el perfil del presidente de la corte, ¿quién es? Con Alfredo Lecona, Rubén Mosso, la gasolina, no hay reporte de incremento de gasolina en Hermosillo y mucho más.